8 y 14, nos comunicamos ahora con nuestro compañero Gunther Rave, que nos da información sobre miembros del ejército que están en estado crítico por COVID y van a ser evacuados a Lima. Efectivamente, Verónica, Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos en aviación del ejército, donde un instante más va a salir este avión Antonop con destino a Juliaca, en Puno, para evacuar a tres personas adultas y también hay un par de menores que son todos de la familia militar que han sido contagiados con el COVID y su estado de salud, según nos cuentan, es crítico. Y por eso es que están utilizando este avión Antonop, están cargando hoy estas cápsulas para ser trasladados inmediatamente a Lima, desde Juliaca. Precisamente el mayor Walter Castro, quien es además médico anestesiólogo del hospital militar, nos va a acompañar para que nos cuente cómo están preparando este avión mayor. Muy buenos días. ¿Cuántas personas van a viajar y en qué situaciones se encuentran estos pacientes que son, bueno, de la familia militar? Buenos días, buenos días. Estamos viajando con tres aerocámaras, con dos personales, enfermeros técnicos y dos médicos. Este Antonop se ha adaptado, así como la pandemia, estamos adaptando con estas eventualidades de transporte, así como las ambulancias se han adaptado, los aviones también se han adaptado. Bueno, tenemos este, este, se ha dividido el avión en tres compartimientos, que se divide en zona fría, intermedia y caliente. Ahora, mayor, usted nos decía, bueno, compañeros, que ahora vemos acá una carga que van a llevar, digamos, y cuando se, cuando regrese este avión, este avión se va a dividir, nos dicen, en tres, y este es un protocolo mayor que me dice que lo están aplicando, es un protocolo de España, ¿no es cierto? Sí, en verdad, como es una adaptación a todo este sistema de la pandemia, la aviación del ejército, así como la de otras instituciones de las Fuerzas Armadas, se está tomando protocolos de nivel europeo o España, en el cual, con las infecciones por el ébola, nos estamos adaptando a estas zonas infecciosas. Entonces, tenemos una zona que es la zona fría, donde están los pilotos, la zona intermedia y la zona caliente. La zona caliente es donde estamos, la mayor contaminación y, por ende, la mayor protección que tienen los profesionales de salud para poder trasladar a los pacientes. ¿Y esto se divide también con un plástico o algo así? Un plástico con cierre hermético, bueno, acá falta otro todavía porque estamos trasladando estos materiales y así mismo estamos trasladando una placa portátil para rayos X, para Puno, que lo necesitan. Perfecto. Acá lo interesante es que han colocado esta pantalla, compañeros, que está totalmente cerrada herméticamente acá, que divide la parte de los pasajeros, si queremos, con la parte de la cabina del avión, ahí están los pilotos, digamos, ellos, es la zona fría, como me decía. Acá al medio, ¿quiénes van a viajar? Personales que no están expuestos, pero que igual van a ayudar para el traslado. Y más atrás van las cabinas, estas cápsulas, compañeros, que se van a llevar ahí y luego van a ser trasladados los pacientes al hospital militar. Y lo que nos dice también el hospital militar, los miembros del ejército, es que este traslado, ahora que se está haciendo, obviamente, para estos miembros del ejército que se encuentran en Puno, en situación crítica, también van a ser lo mismo con cualquier, digamos, ciudadano peruano que necesite y esté en su situación de salud, esté crítica, también van a ser lo mismo, el mismo procedimiento. Sí, el mismo protocolo para todos los pacientes con COVID positivo, ¿no? Que en su estado de salud esté deteriorando y en zonas de provincias, ¿no? Para poder trasladarlos. Con la seguridad, no solamente para ellos, sino para nosotros, profesionales de salud. Claro. Ahora están llevando también balones de oxígeno, vemos ahí, hay monitores, en realidad, van a convertir este avión, ¿en cuánto tiempo lo convierte ya en una ambulancia aérea? En realidad es rápido, porque ya está adaptado ya a estos aviones, ya hace meses ya se han adaptado, lo cual solamente traemos los materiales nomás de las aerocámaras y los oxígenos, y el personal médico. Perfecto. Bien, Federico, Verónica, ¿de repente tienen alguna pregunta para el mayor? Bueno, me da curiosidad la seguridad en el vuelo, ¿no? ¿Cómo se ha hecho para garantizarla? ¿La seguridad con respecto a los pacientes? Sí, claro, y a los pacientes y a los pasajeros también, a ustedes, todos. En este caso, como ven, como estoy protegido con EPPs, no está completamente, porque solamente estamos cargando los materiales y las aerocámaras, y también, como han visto, falta una división todavía. Sí, no me refiero a bioseguridad, sino a la seguridad del vuelo. Cuando llegamos a la ciudad de Juliaca, que es donde vamos a trasladar a los pacientes. No, a la seguridad, no bioseguridad, sino a la seguridad de los pacientes. Ellos van a estar ahí dentro de las aerocámaras, aislados, herméticamente, y en el cual el oxígeno va a estar hacia afuera. Pero estas camillas están sujetas con cinturones. Están ancladas más adelante. ¿Ancladas? Más adelante van a estar ancladas, fijadas con unos ganchos. Mira, justo Federico, acá, por favor. Eso es lo que quería ver. Acá hay unos ganchos en el piso, y ahí los anclan. Sí, ahí van a estar anclados los tres aerocámaras. Y como se dan cuenta, hay varios ganchos. Claro. Hay varios anchos. Este, además, es un avión militar. Por eso, por eso, ¿no? Lo están adaptando. Estas posibilidades, ¿no? Para transportarlos. Ahí está, precisamente. Ahí está, ahí está. A ver, ¿podríamos ver cómo enganchan esto? Ahí está, una especie de cinturones. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? Araujo. Araujo, ¿usted es técnico Araujo? Técnico Araujo. Técnico, lo veo atento a la jugada. Muy bien, técnico. Muchas gracias. Está bien, está bien. No, mira. Muy bien, nos va a explicar acá el técnico. Claro, está bien. Es toda una adaptación. Mira cómo va, este. Claro, es toda una adaptación esta, ¿no? Sí, todo se ha adaptado a los protocolos europeos, ¿no? Claro. Con esta, bueno, adaptándose a lo que fue el Ébola en esos tiempos. Ahora, con esta pandemia, hay que ser con el Ébola, ¿no? Entonces, por eso son las aerocámaras y las divisiones del avión, ¿no? Claro, esto, la expedición del Ébola es sobre todo a mantener los espacios herméticamente sellados, ¿no es cierto? Recuerden que el avión está herméticamente cerrado y hay una recirculación de aire. Por ende, los pacientes aislados y también nosotros con protecciones, ¿no? Entonces, no va a haber problema que estas cápsulas se salgan, se caigan, ¿no? No, no. Las aerocámaras también tienen fijadores, también. Y aparte las camillas que se adaptan con los fijadores del avión. Claro, y además acá la tensan muy bien. Mira, Federico, esta es una tensión. Y va anclado al piso, en los cuatro extremos, ¿no? Sí. Van adaptados. ¿Está la una? Ahí está uno. Uno para acá, para pequeña piso. Perfecto. Esto, técnico, le agradezco mucho. Ya no es necesario colocar el otro, era nada más para... Sí, sí, era solo para ver cómo... De cómo iba, cómo van a traer, solo para ver. Muchísimas gracias, técnico. Gracias. Bueno, entonces, van a viajar todos ustedes y se van a hacer esta operación. Sí, vamos a despegar. La espera solamente del... Y acá los esperan unas ambulancias ya los... Al regreso. ¿A qué hora deben estar regresando las personas evacuadas? Bueno, está aproximadamente de acá para Juliaca, son dos horas cuarenta, más o menos dos horas cincuenta. Ya llegan, inmediatamente suben los pacientes y regresan acá. Sí, entonces, posiblemente el abastecimiento sea en Arequipa. Muy bien. O sea, más o menos dos de la tarde deben estar ya en la Calima. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Gunter, también. Muy bien, Federico, Verónica. Esta es la aviación del ejército, preparándose ahí con experiencia... A la aviación del ejército y de acá se van al hospital militar. Correcto. A traer ahí a los enfermos. Muy bien, gracias, Gunter.